Hola que tal chicos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual tengo el agrado de ofrecerles un nuevo vídeo sobre Call of Duty Advanced Warfare en el mundo biolab en este caso fue un gameplay un poco estrepitoso solamente puedo decir una sola frase para describir este este gameplay malditos rayos como vieron en el episodio anterior fue un gameplay que me que me ladillo un poco por los benditos rayos antes me perseguían ahora acá me matan con los benditos rayos y bueno es un tormento los rayitos estos pero bueno en fin este pude ganar la partida de 39 no pude sacar rachas buenas por ser un mundo que desconozco totalmente pero bueno creo que fue una partida buena dentro de lo que cabe solamente me saqué como dos o tres UAV y bueno los rayitos estos que son un tormento en este caso chicos también déjenme decirle que ya tengo buenas calificaciones con lo que es el servicio comunitario ahora voy por mi tesis para poder graduarme ya me falta poco gracias a dios y bueno nada chicos quería comentarles esto quería subir un nuevo vídeo para que esté más pendiente de mi canal ya que hay bajones en reproducción pero en este caso no importa lo que es importante es subir vídeo que es lo que a mí me gusta para que ustedes puedan divertirse un poco no en este caso chicos es de la final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like al vídeo compártanlo para que más personas pueda ver este tipo de gameplays recuerden seguirme en mis redes sociales en la que facebook seguirme en twitter para que estén pendiente de mi canal de todos los enlaces está en la descripción así que un saludito hasta la próxima chao y 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